Hola a todos, soy yo en Fausto Molina, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez de... es... tampoco como que... vamos a hablar de una noticia que en el título pone urgente que... bueno, perdón, pero es clickbait eh... tampoco como tan tan urgente, solamente les quiero hacer una cosa como ustedes saben, yo llevo desde el 2013, bueno, o sea, desde el 2015 o 2014, creo, subiendo videos ¿Hay un colectivo que está pasando acá al lado? eh... pero bueno, en fin, lo que les decía, eh... como ustedes saben, eh... Argentina estos días tiene problemas económicos tampoco como tan grandes como Venezuela, de hecho, es imposible que nos quedemos como Venezuela, o sea, no estamos tanto pero claro, eh... entonces, eh... se vino a la cabeza empezar a monetizar mis videos o sea, este video no está monetizado, pero creo... pero quiero que los demás futuros sí estén monetizados así que... eh... me voy a poner un poco más activo de lo que debería, pero... te hago como estar activo, porque como ustedes saben, yo soy un chico, tengo que ir al colegio aunque actualmente no tengo que ir a hacer el colegio eh... sí, claro, por ejemplo, el colegio me quita horas del día, por ejemplo, las tareas y eso me quitaría hora libre para hacer videos así que pues... pues nada, eh... así que trataré... en la época del colegio trataré de ponerme un poco más activo así poder ganar algo de plata y así poder mantenerme a mí a mi mamá, a mi papá y... pues nada, eso eh... solamente para decirles eso quiero decirles que... que a partir de ahora, eh... mi canal va a ver gameplays eh... críticas y tal vez review de películas porque, eh... como ustedes saben, me cambié la foto de perfil y estoy empezando a editar con la computadora un poco actualmente no lo sé eh... no sé siquiera cómo empezar eh... actualmente como que no quiero pero poco a poco iré sabiendo editar hasta el punto de conseguir, eh... fama lo único que les... bueno, fama no quiero conseguir sino algo de dinero para así poder mantenerme lo único que les pido es que compartan todos los videos así que así podemos crecer más y tratar, tratar de que sé que nunca va a pasar tratar de llegar al millón de suscriptores que es algo que no va a pasar nunca pero tratemos, ¿ok? solamente para decirles eso eh... la cuarta parte de Fines a Freddy's llegará el viernes en fin soy Fausto Molina hasta luego, bye bye